¡Vamos! Ya huele a carnaval Mi ilusión es ver tu cara Pisando yo una tarima Y tú de frente en la grada Siempre escuches, me siente, patria Si canto lo que he ensayado Y una ocasión me regalas Y sentirme murguero siempre fue un sueño Con mucho sacrificio, también mucho empeño Por fin puedo decir que es la hora Este es mi momento Murga la sonora Suena ya Y llegó La sonora Ya llega la prima Para cantar De carnaval Ya llegó la fiesta Y la quiero disfrutar Con la sonora Oye Llegó la hora Suena ya Me siento aquí A quitar mi cara En mi frase Y la metá colgada Y la hora Oye Con la sonora Suena ya No aplauso yo Sueño encontrar Siempre que me escuchen cantar Cantar Aquí está La sonora Únete ya Únete ya Es la hora Que disfrutes como yo Transmitirte la emoción total Carnaval Una sonrisa Te quiero sacar Mi mejor premio Tu complicidad También por ti Puedo rapear Lo intentaré Si te llega a gustar La sonora Oye Llegó la hora Llegó la hora Vamos a bailar Para dormir a mami Para la mesa El ritmo cambia Tienes que seguir Llegó la hora Vente Con la sonora A bailar Es mi felicidad Compartir Con los demás Aquí está La sonora Únete ya Es la hora Que disfrutes como yo Transmitirte la emoción total Carnaval Aquí está La sonora Únete ya Es la hora Que disfrutes como yo Transmitirte la emoción total Carnaval Una sonrisa Te quiero sacar Mi mejor premio Tu complicidad Esta es Mi felicidad Sentir junto a ti El carnaval 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 Arrejúntate Arrejúntate Ese es el grito de guerra Con mascotas incluidas La sonora Sobre el escenario Estrenándose en esta final Y en este concurso Porque fue en su fase En el momento En el que pusieron Por primera vez Un pie sobre este escenario Del carnaval de Santa Cruz De Santa Cruz de Tenerife Aunque son murgueros De los de toda la vida Por ejemplo Mi querido Carlos Es el director Que ya tiene Un bagaje importante En el mundo De las murcas Oscar Gómez Es el que se encarga De afinarlo Y desde luego Lo consigue Y con crece Buenas noches Santa Cruz La sonora Encantadísimo De estar en esta Gran final De murga Con este ambiente Increíble De verdad Son todos maravillosos Muchísimas gracias Bueno Seguro que Entre los presentes Hay muchas personas Que están pendientes De una nueva convocatoria Para oposiciones Bien Algunos por Vocación Y otros Por acceder A un trabajo Fijo Para la administración Sin embargo Si lo que quieren Es acceder A un trabajo Productivo De verdad Atención Que próximamente Habrá una nueva Convocatoria Para opositar Para todos ustedes La oposición De tu vida Muchas gracias Ahí está Carlos Esteban Es director De la sonora Presentando La oposición De tu vida La cosa promete Por lo menos Se ve que En cuanto A la inversión De tiempo Y esfuerzo Que hay que hacer Para aprobarla Mucha suerte El que se vaya a presentar Unas oposiciones Desde luego Y que no olvide Acompañar La suerte Del trabajo Como hace La sonora Si yo te digo Ahora mismo Que ya no madrugas más ¿Cómo te quedarías? Si yo vuelvo Y te repito Que un sueldazo Tú tendrás Ni lo pensarías Seguro me dices Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Seguro me dices Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que no te tienes Que firmar Aquí Aquí O aquí Seguro me dices Que sí Que sí Que sí Que sí Te estarás preguntando Si esto es verdad Me lo estoy inventando Que cómo va a ser eso Con todo lo que está pasando No creas que soy un lunático Podrás permitirte un buen ático El país es un estado muy crítico Pero es límico Tú y yo Que nunca hemos dado Con la tecla Te doy la solución De todo En esta letra Ya sabes que suena fantástico Así que ahora presta mucha atención Solo preparando esta oposición ¿Para qué? ¡Para político! Si yo te digo ahora mismo Que ya no madrugas más ¿Cómo te quedarías? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Si yo vuelvo y te repito Que un sueldazo tú tendrás Ni lo pensarías Seguro me dices que sí Que sí Que sí Que sí Seguro me dices que sí All right Que sí Que sí Que sí Que donde tienes Tienes que firmar Aquí, aquí o aquí Seguro me dices que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Me dices Que sí Buenas noches Para probar la oposición Ahora le vamos a poner Unos cuantos ejemplos Para que entiendan bien Esta lección Oh, 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 oh Decenas de personas Aprestadas por desahucios Acampadas Protestándole al gobierno Canario Tranquilísimo Oh, oh, oh Tranquilísimo Oh, oh, oh Otra vez incendio Nuestro monte descuidado Donde están los hidroamiones Que Canario ha reclamado Tranquilísimo Oh, oh, oh Tranquilísimo Oh, oh, oh Tú piensas en derroyal Tienes coche oficial, tú vas a estar genial Solo tienes que aprender que pa' otro lado hay que mirar Unos delincuentes por no decir otra cosa se cargaron Un espacio protegido, la graciosa y tranquilísimo Oh, oh, tranquilísimo Miles de familias van perdiendo la paciencia Esperando las ayudas de la ley de defensa y tranquilísimo Oh, oh, tranquilísimo Oh, oh, tienes que aprender a aparentar Piensa en todo lo demás Que está de más Segunda lección, maquillar noticias Modificar la forma de dar la noticia Sabiendo que la realidad es otra Para no mostrar la falta de eficiencia política Que no es poca Sé que fácil no es Pero se aprende de prisa Cuando hay que fingir Se ha maquillado la noticia Lo tienes que decir Sin pensarlo si puedes, porque si eres persona y tienes conciencia seguro te duele. Cuando dices que ha bajado en marzo la casa del paro, cuando en verdad estamos peor que el año pasado. Mucha gente conocerte y otras tantas a su suerte, pidiendo caridad para comer. Y muy fuerte puede ser, pero tiene que doler, eso pasa aunque no lo quieras ver. Privilegios es la tercera lección. Aparte de madrugar menos y cobrar un sueldazo, por si te parece poco, tienes unos cuantos privilegios, por si acaso. Solo aprobando esta oposición, para comprarnos un partido tú y yo. Y si logramos aguantar la presión, por el idioma que nos damos los dos. Antes de almorzar no sabías que prepararte, ahora con dietas comerás en restaurantes. Y no te creas que te cortarás, un marico por aquí, un solo mío por allá. Y cuando lleguen nuestros carnavales, pa' tus colegas estas que te sales. Ellos contratan con las ahorradas, por supuesto sin pagar los concursos verán. Solo aprobando esta oposición, para comprarnos un partido tú y yo. Y si logramos aguantar la presión, por el idioma que nos damos los dos. Solo aprobando esta oposición. ¡Exacto! ¡Final! Tienen que adivinar la profesión a la que nos referimos en cada apartado. Nosotros decimos que ustedes contestan. ¡Vamos a ver lo atento que han estado! ¿Quién se salva cuando llega una pandemia y siempre tiene una respuesta? Una crisis económica tremenda y hasta mejora su renta. ¿Quién se pide en el trabajo y ven la gloria con las puertas giratorias? ¿Quién se pide en el trabajo y ven la gloria con las puertas giratorias? ¿Quién se pide en el trabajo y ven la gloria con las puertas? ¡Vamos a ver lo atento que ha pasado! No fuera bromas, que ser político no es por oposición, va en la persona. Y no son todos los políticos corruptos, mentecatos, son unos cuantos. Fuera salacra, queremos gente preparada, que nos defienda, que nada robe, que sea honesta. Que el presente es la bandera. Que los canarios, como su pueblo, siempre amable, servicial y solidario. Y nuestro orgullo, nuestros paisajes, nuestras playas, nuestros montes, nuestros barrancos. No olvidarlo, tantos lugares, no recuerdas lo que tenemos, donde vivimos, nuestro legado. Que todos juntos debemos cuidarlo. Y ser político es el ciudadano, ya es hora que se junten los caminos. Que me preocupa lo que le dejamos a tus hijos y a mis hijos. Que los recortes sean en sus sueldos, los cantos sean por y para el pueblo. Que aquí pagamos todos los impuestos y con los mismos derechos. Canario, levanta. Lucha por tu tierra. Canario, lucha por tu tierra. Con ese mensaje nos dejan un buen sabor de boca a todos nosotros y al público presente. Nosotros somos parte de ese público, incluso a través de Radio Televisión Canaria. Por eso lo contamos en directo a esta hora en la que seguimos con todos ustedes. La una y ocho minutos de la madrugada. Muchísimas gracias, de verdad. Increíble, increíble vivir este ambiente de nuevo después de dos años, de verdad. Son maravillosos, son maravillosos. Muchísimas gracias. Nos vamos. Antes de irnos, quería acordarme de una persona también que es muy importante para esta murga. Que no tiene redes sociales, no tiene amigos periodistas ni amigos influyentes. Es una persona normal, una persona de ICOT, con un talento extraordinario y un corazón más grande que el Teide, perdón. Él es Nino Bello, nuestro letrista. Por ti, amigo. Muchas gracias. Grande Nino. Grande Nino. Nos vamos. Sigan disfrutando de la noche, del carnaval. Gracias, gracias, gracias a todos. Amigos, afición, seguidores, gracias. Gracias, Añeza. Gracias a todos y feliz carnaval. Se despide la sonora. Ahí están, con prácticamente cuatro minutos. A bailar. ¡Sabor! 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 En cada rincón que encuentres a la sonora, arregúntate y ese ratito mejora. El ritmo y sabor y el calor de mi gente, sin comparación, nos hace ser diferentes. Es, 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 algo más un sentimiento que une a nuestro pueblo, la magia del carnaval. Es, no hay fiesta mejor que esta. Y ahora mi mito empieza y todos a disfrutar. Ese cariño que a todos le ponemos, es nuestra marca en todo lo que hacemos. La alegría se siente, es el feliz de repente, como se llama la, esa felicidad, yo la llamo Santa Cruz en carnaval. Ya se va, la sonora ya se va. A disfrutar de nuestra gente, sin duda el mejor ambiente. Ya se va, la sonora ya se va. Nuestras calles se llenan de brillo y color, se notan cada rincón. Ya se va, la sonora ya se va. Herencia de mis abuelos, ya nací carnavalero. Ya se va, la sonora ya se va. Un etalzón de la sonora, que el carnaval empieza. ¡Vamos, Santa Cruz, con nosotros! ¡Vamos, Santa Cruz! ¡La, la, 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 la! ¡Lala, la, 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 la! Y ahora quiero que todos canten, Santa Cruz en carnaval. Que de las niñas se levante, Santa Cruz en carnaval. Y todos juntos que me acompañen, Santa Cruz en carnaval. Es un ratito, se nunca, que nunca me falté. Santa Cruz en carnaval. Únete al son de la sonora, Santa Cruz en carnaval. Santa Cruz en carnaval, Santa Cruz en carnaval, 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 arregúntate. Arregúntate el grito de guerra, de guerra pacífica, guerra carnavalera en todo caso, de la sonora que se estrenan.